muy pero que muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos como siempre una vez más al canal y buenos señores ya está disponible la nueva actualización de gta 5 online concretamente la 1.29 que ha salido hoy mismo 7 de agosto de 2018 hace apenas unas horitas esta toda acción ocupa súper súper poco tan sólo ocupa 239 con 2 megabytes repito 239 con 2 megabytes eso no es casi nada con mi internet en 20 segundos lo tenía instalado así que señores vamos a ver los nuevos dj se han puesto también un nuevo avión han puesto nuevas cosas nuevas camisas etcétera primero vamos a ver las nuevas cosas que han puesto que han puesto algo nuevo en warstock está aquí han puesto creo que este camión este camión creo que ya lo pusieron hace días está de aquí el pounder persona personalizado baratito y tampoco es tan caro 320 mil tampoco es tanto chicos esto es básicamente para venderlo del club nocturno para que no nos jodan ponerle torretas y poder defendernos y tenemos este avión que sí que le han puesto hoy mismo el de 11 strike force que cuesta 3 con 800 mil millones aquí lo tenéis tiene torreta la verdad es que está bastante guapo pero bueno yo no soy de comprarme aviones voy a ver si han puesto algo más por aquí aunque lo dudo aquí nada verdad no aquí ahora los barcos están un poquito abandonados han puesto el dirigible pero el dirigible ya no pusieron hace tiempo el dirigido ya lo pusieron hace tiempo tampoco muy caro pero bueno el dirigido la verdad que sí que va rápido lo que pasa que el espacio es muy fácil de que te pillen este también lo pusieron en el enus stanford lo pusieron el martes pasado con la entrada de los nuevos djs y nada más chicos vamos a la tienda de ropa no vamos a contratar primero al nuevo dj que ya sabéis que desde el martes pasado estamos nuevos djs el martes que viene también tendremos a la chica la nueva dj la más importante la que quiero yo tenemos aquí a dixon vamos a reproducir el audio vamos a contratarlo venga vamos a por él pues chicos el martes que viene última actualización del club nocturno que será la chica que no recuerda aún el nombre pero si está confirmado sesiones de 11 horas hostia vale chicos deciros hago un pequeño corte y nos vemos allí deciros que luego iremos a la tienda de ropa porque he desbloqueado ropa camisetas mías de mi club ahora nos vemos pues ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a ver siempre hay problemas macho se le ve serio mira lo mira lo mira lo si es esa coño lo puedo disparar esto nos va a costar bastante chicos vale perfecto uy por qué no la apunta no la apunta el tío macho no la apunta tío no se me fija el enemigo por otro pello con el coche ya ves tú qué problema joder qué malo que soy coño vale vale vámonos pues chicos tengo ganas de que ya llegue el próximo martes para que pongan a la chica a la dj porque es la que más me gusta están dejando la mejor para el final de hecho es una chica que ha trabajado en gta 5 en la banda sonora del juego de esta actuación y la verdad es que tengo unas expectativas la verdad es que me gusta esa dj tengo todos por el momento tampoco son tan caros eh no habla por el momento el nixon ese se le ve bastante serio eh vámonos nos lo llevamos a nuestro club epa 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 esto me pasa por mirar para atrás vale pues chicos hacemos un pequeño corte ahora nos vemos allí están hablando entre ellos pues ya está chicos vamos a ver qué tal el dj esto es lo más seguro es que suba la fama eh hostia si que hay peña ahora eh vamos a ver la cinemática y vamos a la tienda de ropa a comprarnos esa camisa de palas que es la camiseta básicamente de mi club y esa la quiero tener puesta ya sabéis que cada vez que cambiamos de dj el dirigible cambia cuando vayamos a promocionar el club el dirigible cambia depende del dj la publicidad básicamente eso también es un es un dato curioso ahí le dan Tales of Us el relevo creo que ya se van y aquí viene Dickson que va a estar una semanita en nuestro club chicos va a estar una semanita pues ya estaría vamos un momentito aquí a ver si hay algo en el club o algo nuevo a ver te puedes apartar por favor pedazo de pu... vamos a ver la verdad es que bien ¿no? ropa desbloqueada blanca logo repetición Dickson vamos a hablar de esas camisetas y eso quiero ver como pinche esas cosas vamos a ver como pincha ¿dónde se podía ver eso? ¿dónde se podía ver? ¿dónde me acuerdo? aquí vamos a ver que tal pues no sé que está... ah vale se le veo serio le veo un poco seco la verdad a Dickson vamos a la tienda de ropa chicos hago un pequeño corte tenemos nueva emisora de radio la semana pasada tuvimos emisora de radio de Solomoon pues esta semana tenemos también nueva sintonía nueva cadena Blondet Los Santos 97.8 FM aquí lo tenéis también han puesto esto Los Santos Rock Radio han cambiado algunas cositas ¿eh? y esto también es nuevo creo esta de aquí esta no esta ya estaba pues chicos creo que tenemos nueva esta de aquí Blondet Los Santos y Los Santos Rock Radio sí estas son las nuevas porque me acuerdo que esta de aquí la de Los Santos Underground estaba aquí al lado así que han puesto una nueva o dos así que ya lo sabéis a mí me gusta bastante esta la de Los Santos Underground Radio que básicamente son los temas de Solomoon básicamente vamos a la tienda de ropa de mi compañera que siempre venimos aquí en las actualizaciones vamos para aquí pumpa nos paramos y vamos a ver ¿qué pasa compañera? vamos a ver aquí no había nada ¿no? trajes de piloto ni inventarios no había nada sino teníamos que venirnos aquí y una vez aquí en camisetas ¿será? camisetas de fiesta no esto no era ¿era en camisa? ¿dónde coño era? especiales creo que era clubes tenemos esta que es la nuestra de palas y después la que han desbloqueado hoy que es esta Trinology que es básicamente la de Dickson no esta no es la de Dickson esta es la del nombre también del club en el club podemos ponerle un nombre podemos ponerle de palas que es mi caso Paradise pues han puesto esta también vamos a ponernos esta también está guapa vamos a ponernos esta y han puesto una de DJ que es esta la blanca Solomoon esta que tenía yo puesta y la blanca de repetición de Dickson que también está guapa tampoco gran cosa pero bueno está bien falsificaciones ¿esto qué es? vale esto no es nada vale pues chicos hasta aquí la 1.29 ya sabéis Twitter y Facebook en la descripción bueno de Twitter nada que con Twitter estoy teniendo problemas el Twitter lo tengo ya abandonado estoy metiéndome en problemas legales y estoy utilizando la de Ijoja Games que la tengo bloqueada no la utilizo para nada son tan solo los tweets automáticos nada chicos nos vemos chao no la utilizo para nada 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 no la utilizo para nada